Aprovechó la oscuridad de la noche para cometer su fechoría, 4 y 35 de la madrugada del pasado 10 de agosto. Esta cámara de videovigilancia registra el momento en que un hombre, con capucha y una bolsa en mano, se acerca hacia una vivienda. El objetivo, el teléfono público que se encuentra a un costado de la puerta. Una vez frente a su objetivo, el individuo dobla y arregla la bolsa para dejarlo en el piso, mira si no hay muros en la costa y empieza a manipular el teléfono público. Luego de unos segundos, se saca la capucha, se hace de hablar por el teléfono y nuevamente lo vuelve a manipular. Después de observar qué hacer y preparar una nueva estrategia para retirar el objeto, este delincuente logra jalar los fierros que protegen al teléfono. Y bingo, logró su cometido, que no le costó mucha fuerza. Paso siguiente, el individuo se agacha, coge la bolsa que minutos antes lo dejó en el suelo y con mucho cuidado coloca el teléfono dentro de la misma, para luego, y con el botín en manos, huir del lugar como si nada hubiera pasado. Este robo se produjo en menos de tres minutos y en la urbanización San Andrés. Se supo que dentro del teléfono público había más de 250 soles. Al parecer, este malhechor lo tenía todo preparado, pero no se dio cuenta que una cámara de seguridad registraba su mal accionar. Ahora, estas imágenes, que también circulan en las redes sociales, ayudarán a la policía para poder encontrarlo y se ponga a disposición de la ley.